Es nuestro placer hoy estar aquí en el primer Summit de las Américas, la primera cumbre en las Américas de la Sociedad Panamericana de Ophthalmología. Y estamos con el Dr. David Taylor, con la señora Nicola Quitter, Nicola, Secretaria de Examina de la ICO, y tenemos el Director de Educación, Dr. Taylor. Si pudieras sumarizar para nosotros, ¿cuál fue tu mensaje principal aquí hoy y sus implicaciones para Latinoamérica? Gracias. Creo que la cosa principal es que los exames cubren 70 países en 130 centros y han estado en el año pasado de 1994. Y ahora tenemos tres exames. Una es muy nuevo, que Nicola va a decirte sobre pronto. Y luego tenemos nuestro examen principal, llamado el examen de la Estadar, que es tomado por alrededor de 3,000 candidatos cada año. Y luego tenemos una examen avanzada, que es para la ophthalmología actual, que es realmente tomado por personas que se ven como líderes futuros en la ophthalmología. ¿Es el examen presente en todos los países latinoamericanos? No todos, no todos están disponibles en todos, pero no todos están disponibles en todos, pero no todos están disponibles en el año pasado. 15 do y tenemos un buen número de candidatos latinoamericanos, pero creo que con la nueva formación de formación de formación online, que Nicola va a decirte sobre, será muy amplio porque es muy inexpensive y un excelente examen para first-year entrenamiento. Gracias. Nicola, nos diga sobre el nuevo formación. El nuevo examen de formación examen fue implementado en junio de este año. Concesa de 84 preguntas, 4 opciones, multiple true force. Como lo dijo el profesor Taylor, es basado en línea, puedes accederlo 24 horas a día, 7 días a día. Es un examen de formación de formación online, puedes pagar online, tomar el examen online. Cada pregunta, puedes tener un 20 minutos a responder a esa pregunta. Y es open acceso, puedes poner en libros, puedes usar internet browsers para ayudar a responder a la pregunta. Go ahead, go ahead, I'm sorry. No, es ok. Es open para todos los candidatos en Sudamérica. Nos basamos las clases en el GNI PC, así que tenemos una clases reducida para los candidatos en Sudamérica. Y esperamos que el inicio sea bastante alto. Gracias por todo el trabajo que haces para mejorar la educación global y especialmente en Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.